Música Música Herido del corazón Muriendo en vida estoy perdiendo la razón Herido del corazón Como poder ser como tu perdido amor Herido del corazón Con una pena que de hielo me tumbó Y lo que tanto te adoré Por amarte me quedé Herido del corazón Música Música Herido del corazón Muriendo en vida estoy perdiendo la razón Música Herido del corazón Con no poder ser como tu perdido amor Herido del corazón Herido del corazón Con una pena que de hielo me tumbó Y lo que tanto te adoré Por amarte me quedé Herido del corazón Música 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 Música